Como ya sabéis, pandilla, este año nos toca a nosotras organizar la fiesta de la primavera. Yo lo tengo aquí todo apuntado por si acaso. Ariel, tú te encargas de traer las flores marinas. ¡Hecho! Eso es cosa fácil para mí. Quiero que todo salga perfecto. Seremos como unas 100 personas. ¿Has invitado a toda la escuela? Por supuesto, incluso al director. ¿Que no saldremos del presupuesto? Cada invitado y cada invitada traerán las flores para la decoración. Mamá blanca, la tarta de manzana de cuatro pisos. Y las demás mamás aportarán cada una un suculento plato para degustar. ¡Guau! Lo tienes todo controlado, ¿eh, primita? Por supuesto, no tengo ninguna duda. Perdón, señoritas. Todo, todo controlado o no. Acaban de suspender todas las fiestas del reino. ¿Cómo dice? ¿Te han suspendido las fiestas? No, ¿por qué? Aparte de eso, no se pueden reunir en terrazas más de cuatro personas y ustedes, señoritas, son cinco. Pero, señor agente, es la primera noticia que tenemos. No nos irá a multar, ¿verdad? No lo había pensado, pero ya que me lo ha recordado, aquí tiene su multa y vayan circulando. ¿200 pavos? Pero si somos convivientes. Ana, déjalo ya. Acepta esa multa y vámonos. Puede ser peor. Señor guardia, no podemos pagar esa multa. Nuestro dinero está guardado en nuestra hucha. Pues entonces, ¿qué? ¿Dónde tenías? Avisaremos a sus padres para que vengan a por ustedes. ¿Pero usted sabe quiénes somos? Ustedes son las Junior. ¿Quién no las conoce? Señor guardia, ¿aceptaría usted diez mil likes de nuestros amigos para quitarnos esa multa? Está bien. Si al final de la historia no habéis conseguido diez mil likes, vendré a por las huchas de cada una de ustedes y me pagarán la multa. Ahora circulen. Vamos todo el mundo a casa. Ya que acabas de liar, Rapunzel. Últimas noticias. Les informamos que quedan suspendidas todas las fiestas del Principado hasta Nuevo Avisión. Quien incumpla las reglas del reino será severamente multado. ¿Os habéis enterado, chicas? ¿Que han suspendido las fiestas? Sí, va a ser que sí. ¿Cómo lo sentimos, chicas? Otro año será, ¿no? Mami, este año era nuestro año y estamos muy enfadadas por no poder hacer esa fiesta. Bueno, chicas, no es el fin del mundo. Además, las restricciones se acabarán tarde o temprano. Podéis hacer las fiestas de primavera más adelante. ¿Cuándo, mami? ¿Cuándo lleguen las nieves? Además, ya lo teníamos todo preparado. Menudo fastidio. Con lo que me gusta a mí la fiesta de la primavera. Esto me parece muy injusto. Vale, vale, chicas. Vosotras sois muy inteligentes. Se os ocurrirá algo para poder celebrar la llegada de la primavera, seguro. Pero algo que no esté prohibido, claro. Ya sabéis que pondrán multas, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, de algo nos hemos enterado. Venga, pandilla. Arriba ese ánimo. Con la tristeza se os va a bloquear la mente y no os dejará pensar. Por cierto, ya sabéis que si llega alguna multa a casa la pagaréis con vuestras huchas, ¿no? No me digas, mami. Espero que los niños nos salven de romper la hucha. Nos vemos a nuestro cuarto. Ariel, no tenías que haberle dicho nada de las multas. Bastante tristes están ya con la suspensión de las fiestas. No, no, Rapunzel. A las niñas hay que advertirles de todo para que luego no digan que ellas no sabían nada. No sé, chicas. Creo que deberíamos echar una mano con todo esto. ¿Sabéis que han suspendido la fiesta de la primavera? Sí, nos acabamos de enterar. ¿Y qué hago yo con mi tarda de manzana de cuatro pisos? ¡Oh, qué desastre! Creo que vamos a estar comiendo tarta durante un mes entero. Madre mía, chicas. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? La fiesta de la primavera anulada. Menudo bajón. Ahora mismo no se me ocurre nada. Estoy totalmente bloqueada. Las plantas marinas se van a estropear. Me las llevo de nuevo al mar. Creo que será lo mejor. ¡Me voy corriendo! Tendré que cambiar el cartel. ¡Qué pena! Precisamente este año que nos tocaba a nosotras organizar la fiesta. ¿Pero no hay nada que podamos hacer? No sé. ¿Y si mandamos las flores a todos los lunáticos y lunáticas a través de nuestro canal? ¿Así como una fiesta virtual? Sí, eso es. Nos conectaremos con nuestros invitados a través de nuestros ordenadores. ¿Qué os parece? Claro, una fiesta virtual. Pero tendrá que haber un requisito. Que cada invitado y cada invitada lleve una flor en el cabello. Es genial. Esto ya se está pareciendo a una fiesta. Cambiaré de nuevo el cartel. Todo el mundo por su ordenador. ¡Que comience la fiesta! ¡Bienvenida a primavera! ¿Qué estáis haciendo? ¿Al final se celebrará la fiesta de la primavera? Sí, claro que sí, Ariel. Pero haremos una fiesta virtual. ¿En serio? Me parece una idea genial. Toma, Ariel. Esta es la lista de los nombres de los invitados con los que tú te vas a conectar. Ponte unas flores en el pelo y a trabajar. Requisito obligatorio. Llevar una flor en el pelo. ¡Qué grande sois, pandilla! Voy corriendo por mi ordenador. ¡Feliz primavera, campanilla! Menudo rollo no poder juntarnos y celebrar la fiesta por todo lo alto. Para el próximo año lo podremos hacer. Habéis tenido una magnífica idea. Lástima que no fuese mía. Gracias, campanilla. Luego nos conectaremos todas juntas. ¡Chao! Hola, Bella. Veo que has recibido el mensaje, pero ¿no te has puesto demasiadas flores? No sé, pero anda una abeja rondándome todo el rato y no sé si al final me picará. Seguro que polinizan tu cabeza. ¡No lo dudes! ¡Feliz llegada de la primavera, hermanito! Oye, Pelusa. No encontré ninguna flor y me puse un par de abetos. No está mal, ¿eh? Tú siempre siendo diferente. Se te ve ridículo, Cristo. ¡Eh! No te pases, Pelusa. Mira qué arte. ¿Qué pasa, Mérida? Ya por fin llega la primavera. La estación favorita para muchos de nuestros amigos. Pues a mí como que no me va mucho. ¿Qué llevas puesto en la cabeza? Un spray anti-mosquitos. Tengo alergia a todo bichito viviente. Venga, Mérida. Estamos de fiesta. Alegra esa cara. ¡Au! Ya me picó. Te dejo, Mérida. Luego nos conectaremos de nuevo. ¡Bienvenidos a la fiesta de la primavera, mellizos! Hola, primita. Aquí estamos sin faltar a vuestra fiesta virtual. Yo he cogido flores del jardín. Son súper bonitas, primo. Sí, son muy lindas. ¡Paladín! Me estás dando con una flor en la cara. Pues apártate. ¿Cómo que me apartes? Chicos, no peleéis. Estáis en una fiesta virtual. Uy, perdón. Qué bien, hermanito. Veo que tú también te apuntaste a la fiesta de la primavera. Por supuesto. Yo no podía faltar. Y mira, he cogido unas flores como me dijiste. ¿Está por ahí, Plin? ¿Ha recogido flores para mí? Oh, no. Está por ahí, Jasmine. Luego te veo, hermanita. Hasta luego, Plin. No empieces, Jasmine. Plin no te hace ni caso. ¿Eres una flor de las mías? Chicas, siento interrumpiros. Pero hay un señor agente en la puerta y dice algo sobre una multa. ¿Qué? Pero, Titariel, si aún no se ha terminado la historia. Yo os lo pregunto por si hay que romper alguna hucha. ¡No! Titariel, dile al señor agente que venga una hora más tarde. Los niños ya están dando a like. No entiendo nada, pero le daré vuestro recado. Por cierto, ¿estáis haciendo una fiesta virtual? ¡Qué chulo! Así es, Titariel. ¿A qué ha sido buena idea? Ya lo creo. ¿Las mamis nos podemos apuntar? Pues claro que sí. Voy corriendo a avisar a las demás mamis. ¡Feliz primavera, Rapunzel! Señor director, qué guapo se le dé. Bueno, me obligó un poquito la señorita Rosabel. Hola, pequeña Rapunzel. Me encanta vuestra fiesta. Siempre tenéis buenas ideas, ¿verdad, cariño? Por algo son alumnas nuestras. ¡Feliz primavera, chicas! ¡Feliz primavera! Gracias, señorita Rosabel. Pero el siguiente año también la organizaremos nosotras. ¿De acuerdo? ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? Se acabó la fiesta. ¿Pero qué le pasa a este palacio? ¿Es que no pagan la luz? Perdonad, chicas, pero han saltado los plomos. Creo que hay demasiados aparatos conectados. No me lo puedo creer. Esta fiesta está agafada. ¿Y por qué nos conectáis con todos los invitados a través de un solo ordenador y con la pantalla gigante de televisión? Mami, por eso te quiero tanto. Porque tus ideas son más que geniales. Vamos, chicas, a prepararlo todo. Mientras voy a ver qué pasa con el aparatito general de electricidad. Ya está todo preparado. Solo falta que llegue la luz. ¡Justo a tiempo! ¡Guau, chicas! Esto sí que es una pantalla gigante. Así entrarán todos nuestros invitados. ¿Quién llama ahora a la puerta? Voy a ver. Es un agente de policía. Dice que trae una multa. ¿Sabéis algo? Al final vamos a tener que romper nuestras huchas. Bueno, señoritas. Creo que ya he esperado bastante para cobrar la multa. Vaya. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Una fiesta virtual? Así es, señor guardia. Está bien, pandilla junior. Creo que la multa ya está más que pagada. Ustedes tienen muchos y buenos amigos. ¡Feliz llegada de la primavera! ¡Feliz primavera, señor agente! ¡Bien! ¿Por qué había un guardia en casa? No os habréis saltado las normas, ¿verdad? Mami, es muy largo de contar. Vamos mejor a conectarnos con todos los invitados. ¡Sorpresa! ¡Feliz primavera, pandilla! ¡Luna, te queremos, Luna! Y vosotros, lunáticos y lunáticas, recordad que sois los mejores del mundo mundial. Mandadnos vuestras flores de primavera en los comentarios del canal de Luna Forever. ¡Nos vemos! ¡Yupi! ¡Qué guachi! Hasta Luna ha estado en nuestra fiesta virtual de primavera. ¡La Ravilla y la Ravilla y la Ravilla! ¡Feliz primavera a todos! ¡Feliz primavera! 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 CC por Antarctica Films Argentina